Música Y eso es lo nuevo, no Efraín Barradas El chaparrito de los teclados Por sabor Música Y el tambor, el tambor, el tambor, el tambor Goza Por sabor Música Y el tambor, el tambor, el tambor, el tambor Música Y el tambor, el tambor, el tambor, el tambor, el tambor Música Música Y esto se va Para todos los cumbiameros Y cumbiameras Música 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 Este es el estilo y el sabor De chaparrito Música Para ti Música 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 Y a bailar Música 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 Efraín Barradas Música 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 Música